¡Suscríbete al canal! Ya llegó Leo Ferrer, ya está aquí mi compadre, así que más al ratito va a estar aquí echándose el buenís palomazo en esta bonita tarde. Así que vamos a invitarlos a que compartan, a que le den like a la página, ya estamos listísimos por este lado para iniciar en la discoteca móvil de moda Escándalo, por supuesto. Así que vamos a iniciar, señores, cartel completo como lo hemos prometido y vamos a iniciar en las tornamesas, por supuesto, es el mismísimo Will Noise. Y vamos a iniciar Rico, por supuesto, con buena música. Apenas estamos iniciando, compadre. Así que vamos a invitar a toda la banda que empiece a compartir, a que le empiece a dar like. Estamos iniciando. Bienvenidos, bienvenidas. Buena música, buena música. Apenas, apenas estamos dando inicio. Pintón, no, 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 no. Bienvenidos, bienvenidas. Y nos vemos, pues, ya estáis. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi carnalito Sancho, por supuesto. Sancho, por supuesto. Sancho, por supuesto. Para toda mi gente de Ojo de Agua, bienvenidos. La gente de Naucalpa, de Villa Nicolás Romero. Para mi gente de Sonido Lore, desde Querétaro nos está sintonizando. Bienvenidos. Saludos para la güerita por supuesto del amigo Jesús Vamos a generar movimiento Vamos a saludar a los lunáticos de la 8 Toda la gente que nos acompaña por supuesto La gente de Tijuana, muchas gracias Una tarde sabrosa señores, una tarde rica de transmisión Estamos iniciando, estamos iniciando Bienvenidos El Sweet Noise para ti, de los nuevos talentos Con la discoteca móvil de moda Escándalo El Sweet Noise para ti, de los nuevos talentos, una tarde rica de transmisión El Sweet Noise para ti, de los nuevos talentos, una tarde rica de transmisión El Sweet Noise para ti, de los nuevos talentos, una tarde rica de transmisión Bienvenido La gente de Zapopan, de Chiconuapa La gente de El Kilómetro 26, bienvenido El Sweet Noise para ti, de los nuevos talentos, una tarde rica de transmisión El Sweet Noise para ti, de los nuevos talentos, una tarde rica de transmisión ¡Qué buena música, compadre! ¡Qué buena música! Estamos dando rico al Mar Están ¡Ya tenemos cartel completo, señor! ¡Ya tenemos cartel completo, señor! Está para mi sobrino el Papaseable Le queremos un saludo, por supuesto Para toda la banda de Hidalgo Ya nos está sintonizando Para mi cuñada Margarita y Quesadilla Ceci ¿Qué rato paso por tus Quesadilla? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos acompaña mi gente de Cuernavaca, Morelos Qué rico Cuernavaca Para la amiga Daniela, por supuesto Mi amigo Leobardo, un saludo Vamos a agradecer, por supuesto, y enviar un saludo a la gente de Nuevo León Le enviamos un saludo, siguiendo la huella de escándalo, 100% Muchas gracias Para toda mi gente de Tlalpan, saludote Apoyando a Leo Ferrer Para mi carnalito, el Cucú, le enviamos un saludo Ya nos está sintonizando, saludote Estamos en una rica transmisión, señor En la base de escándalo, por supuesto Iniciando con los nuevos talentos Él es mismísimo, Will Noy Mestulando para ti, completamente en vivo Así que, vamos a darle con la música rica Y estamos iniciando con algo de Hardstyle Para toda la banda, 100% Hardstyle H지도 nuestros Quiero Will Noy, sin escándalo Bienvenidos a mi gente de San Juan Z, bienvenido. Bienvenidos a mi gente de San Juan Z. Para los ministros de Villa Nicolás Romero. ¡Chécalo! Por supuesto, para mi Ángela López, saludable mami, con mucho amor. Ya llegó ese marquito, es por qué ese escándalo. Queremos agradecer a toda la gente de Culiacán por el apoyo, por supuesto, 100% escándalo. Se está reportando la gente, la gente de Cuernavaca. Para mi carnalito, el Sánchez. Para toda mi gente de Tupiclán, bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Para saludar a toda mi banda de los particeros, la gente de Melchorio Campo, bienvenidos. Para toda mi gente de los Mimistris, de Villa Nicolás Romero, bienvenidos. ¡Gracias! 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 Rolitas compadre para darte la bienvenida A esa bonita tarde de transmisión Estamos con la discoteca móvil De modo escándalo Iniciando con los nuevos salentos compadre Mezclando completamente en vivo El es Wilnoi señor ¡Excelente música! ¡Excelente música! ¡Chécalo! Para mi cuñado, por supuesto Toda mi gente de Tultepec Centro Para todos los adictos, por supuesto De San Miguel Sazopan Le enviamos un saludote 100% escándalo ¡Qué rico señor! ¡Qué rico! El es Wilnoi se estamos iniciando Le vamos a dar la bienvenida A mi carnalito Mario Sánchez Que ya nos acompaña Para saludar a mi carnalito Miguel ¡Saludos! Saludote para el amigo Miguel Teraz Por supuesto Para el amigo José Martínez Van de Leo Ferrer Para mi valedor Alex y su esposa Saludote Checa, checa Música ¡Música ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la historia de Jägermeister! ¡Vamos a darle rico a la música, señor! ¡Por supuesto, estamos apenas calentando motores! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! ¡A una transmisión más de la discoteca móvil! ¡Escándalo! ¡Ele es Will Noy, señor! ¡Ahí está para mi compadrito el rock! ¡Ese es Charlie! ¡Hasta los USA, compadre! ¡ työ! ¡Ahí está para mi compadre! ¡Earul yeses! ¡Earul yeses! ¡Earul yeses! Y por supuesto vamos a invitar a toda la banda que comparta Que me regale un like por supuesto Ya viene la presencia de Saúl Mix Y la conducción de Leo Ferrer por supuesto Agradeciendo a toda la banda que se está conectando Vamos a compartir, vamos a compartir Porque ya viene Saúl Mix y Leo Ferrer ¡Oh my God! ¡Oh my God! Vamos a saludar a toda la bandota de San Pedro Jaluzoc Para la colonia Caracoles por supuesto Para toda mi gente de Naucalfa, bienvenido La organización Casi Guapo, saludo Para mi carnalito Jesús Nava Para mi valedor de Joggy Mix, también saludote Estamos completamente vivos, señor En la discoteca móvil de moda Estamos hoy con escándalo, señor El Speed Noise, para ti El Speed Noise, para ti Vamos a saludar a toda la gente de Tecambag Por supuesto le damos un saludo Para la amiga Baby Pop, por supuesto Es el Naucalfa, ya nos está citronizando Bienvenido En laini de Más allá de Ma résale a la gente Nos estáis En la línea de Taianaium L Brian No Senna Dios ¡Gracias! 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 ¡Hola! Y vamos a compartirle porque ya viene Saúl Nix y el mismísimo Leo Ferrer, el invitado especial de la noche. ¿Todo bien, Zeus? ¡Hola! Estamos fuera de la próxima Porn Raid. Hay una fuerza especial, P.A.P. Pritz Against Porn. Estoy aquí con el líder de la oficina, Francesca. Entonces, dime, Francesca, ¿cómo se siente de, de nuevo, cerrar otra chuta de porn? ¡It feels fantastic! ¡There's too much gold going on in our society! ¡And I'm here to shut you down! ¡Me and my people are here to shut me down! ¡Alright, that's a cut! ¡Ya llegó mi compadre Mike, por supuesto! ¡Saludones! People Against Porn Raid People Against Porn Raid ¡Échale pa! People Against Porn Raid People Against Porn Raid People Against Porn Raid I'm here with the lead officer, Francesca. So tell me, Francesca, how does it feel to yet again shut down another porn shoot? ¡It feels fantastic! ¡There's too much filth going on in our society! ¡And I'm here to shut you down! ¡Me and my people are here to shut you down! Y vamos a invitar a toda la banda que comparta, porque ya viene Saúl Mix y Leo Ferrer. Uh, this right here. Evidence of the filth going on right in our neighborhoods. ¡And I'm here to shut you down! ¡And I'm here to shut you down! ¡And we're here to shut you down! ¡And now! We're going to be here first. Back to you, Tim. ¡Oh! Chico Galactico! ¡El famoso guichicho! ¡Alicos Alecándalo! Um, hello? Hi. What? Um... She was what the kids would call a slut. Which is a terrible thing to say about someone who's just died. But apparently there's no denying she was one. She was one. My name is Jessica. Some kids call me a slut. And I've a dirty habit for ecstasy. No, Jessica! ¡Qué buena rondita, compadre! ¡Qué buena rola! Estamos calentando motores. ¡Bienvenidos! Bueno, pues hemos llegado a la participación, al final de la participación. Segundo hoy. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! She was what the kids would call a slut. Which is a terrible thing to say about someone who's just died. Just died. But apparently there's no denying she was one. It's just one mano. No stomach. Thus, no endure. No inflammation çıkar. No mêmes can't ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! 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 noche para ti estamos en vivo transmitiendo gracias bienvenidos a mi nombre es leo ferrer no ya te digo compartan compartan si o no compartan y los likes son importantes vamos a romper record hoy en esta ocasión si es correcto continuamos para hacer este güey es el mismo la verdad es que lo veo y me encanta me siguen cantando es un perro este cabrón lo puedo seguir viendo así neta lo puedo seguir viendo y sigue mezclando igual la verdad es muy exitoso está muy cabrón es güey lo peor de todo es que el güey no lo sabe una sonrisa güey a la puta cámara güey el salmix estamos en vivo estamos en vivo y y gracias a toda la gente que está conectada iniciamos con la actividad los me gusta al juego y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, guap! ¡Vale, guap! ¡Ah, sí me gusta mucho! ¡Es el disco, sí me gusta mucho! En vivo y en directo. Nos vamos, ¿eh? Mi participación se acaba aquí. Muchas gracias. ¡Pincho Saúl! Le tiembla el dedo al Saúl, ¿eh? Le tiembla el dedo al Saúl. Yo ahora sigo. ¿Qué les puedo decir con este güey? Trabajé años. Gracias por estar conectados. La verdad, muchas gracias. Yo me voy. Si me enviamos el saludo ahorita, lo leo. En calor. Nos vemos. Soy Le Ferrer. ¡Arriba, arriba, 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 gallina! ¡Vale, guap! ¡Vale, guap! ¡Vale, guap! ¡Vale, guap! Esta salud, esta salud se la di por gay. ¡Ele Gallinero! ¡Se llegó Cayo Quemando! ¡Levántense! Tenemos que compartir, ¿no? Más. Tenemos que darle likes, compartir, pasarla súper bien. Estamos en vivo. Él es Aún Vix. Continuamos. Soy Leo Ferrer. ¡Esto es en vivo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Gallinero! 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 La verdad es que no pensé que fuera esa rola. La verdad es que no. Me engañó. Me engañó, me engañó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!